Los Pirisense buscan convertirse en el primer equipo que gana cuatro veces en fila la Premier League. Estos son los encuentros que no debes perderte en tus apuestas el próximo fin de semana. Leverkusen contra Asbord. Al Bayern Leverkusen le quedan tres encuentros para su historia y este es el primero. En caso de empatar o derrotar al Asbord, se convertirán en el primer equipo en la historia de la Bundesliga que termina invicto una campaña. Recomendación de un foco local. Manchester City contra West Ham. El Manchester City de Pep Guardiola tiene una cita con la historia este domingo y para eso ocupan derrotar a un West Ham ante el que ligan 16 encuentros sin perder. Recomendación triunfo local y altas 2.5 goles. Roma contra Genoa. La Loba perdió todo en las últimas tres fechas en donde no pudo ganar y eso le hizo salir de zona de Liga de Campeones. Recomendación triunfo local. Mallorca contra Almería. El Mallorca de Javier Aguirre parece tener la mesa puesta para cumplir el objetivo de permanecer en primera división. Esto se lograría desde esta jornada si derrotan en casa a un Almería que ya está descendido. Recomendación triunfo local. Para más información deportiva ya saben síguenos en Posta.